Así como dijo el expresidente, ningún chile les embona. Si voy, ¿por qué voy? Y si no voy, ¿por qué no fui? Detrás de lo del avión también estuvo lo del restaurante, que ya no va a cobrar publicidad. Pero se pone muy bien el pie de cochón. El pie de cochón en México es percibido como un restaurante oneroso, caro, pero no así en París. París es un restaurante promedio. Aclaro, no tengo o dependiente familiar. Todo lo que gano me lo trago y me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer. Lo que yo gano, lo gano debidamente y honradamente. Lo puedo gastar como yo quiera.